¿Cómo están gente? Soy ElMundo, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Un Reino por Saber, vamos en Castillo, ya chicos Esto, yo creo que vendría siendo el último episodio de este juego, ya Bueno, vamos con Uniquity, chicos Ah, mira, acá hay una zona secreta Tendré que pasar sobre este cupcake Vamos pegándola en las cornadas Vamos por este lado Vamos a ver qué es lo que hay acá Vamos, vamos ¿Y qué es lo que hay acá? Un sudano Perfecto ¿Y cómo están arriba? Todas las materias, vamos a ir Con el poder, voy agarrándola todo al tiro Así Nos da un poquito de tiempo Creo yo Para no estar Estar en la porra Ahí sí Perfecto Vamos, Juni Eso, bien Toma Toma Vamos por arriba mejor Vamos a ver qué hora voy a llegar Ay, ¿se puede ir más arriba todavía? Qué buena Se alcanza ahí, Juni Perfecto Perfecto No creo que haya más arriba Sí, 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 sí Siguen ¿What? Ah, está abajo el final Creo Creo Sí, está abajo Está abajo Vamos a ir agarrando las de acá, chicos Como ya estamos arriba Y arriba no hay ninguna Vámonos por acá, entonces Agarrando toda la materia que nos falta Eso, muy bien Muy bien, Juni Ok, ya tuvimos todo Así que nos podemos ir Bastante corto el nivel, sí Estaba todo juntito, menos mal Con perricón Muy bien Vamos por abajo Seguimos por abajo Vamos Sí, no, no Es torba Por arriba no hay nada Ah, sí, sí, sí Hay un ciudadano Es lo único que hay que agarrar Devolvernos todos por ahí Hacia allá Ya que este no tiene doble salto Por acá Vamos No, salte antes Ahora sí Salta Vamos Vamos, vamos Eso Perfecto Vamos por acá Salta Uy Casi No necesitamos para qué usar el poder Con perricón, ¿no? Así que vámonos El tiro nomás ¿Con qué nos toca ahora? Con la Doctor Fox Con ella sí Pero no todavía Bueno, esta plataforma por lo menos va más rápido Dale, vamos Abriendo los pasos ¿Saltará aquí la Doctor Fox? Sí Muy bien Muy bien Vamos Todo derecho Eso es lo bueno Me está gustando esto Toma Dale, vamos Eso, muy bien Vamos a ir con el poder No sé por qué Pero creo que voy a usarlo Tengo ganas de usarlo Así que Salta Ahora Eso, muy bien No me piqué si había que Ver cuánto ciudadano hay para obtener Pero Yo le voy a hacer uno Más, no Vamos primero por este lado Este ciudadano Hablando de él Ah, no Esto es solamente un bonus Vamos a ir al bonus, chicos A ver de qué se trata ¿Ya? Ah, ya Los blancos A ver Vamos Ir por parte Porque no voy a hacer Que Me mande una embarradita Ah, aquí hay Puro fantasma No más Ah, no Acá hay uno Vamos a ir agarrando Los de acá Muy bien Se fue de largo Me pasó de largo ese Tengo miedo De caer A un vacío Faltan solamente tres De los blancos Queda este Perfecto Ok Nada mal Nada mal Nada mal Ok Llegamos Perfecto Espero que el final No sea tan difícil Chicos Estaba pensando Eso Me tiene metido Eso del final Ya estamos tan cerca Y a la vez Están lejos Bueno este cupcake Así nos venimos Paso Y nos Largamos De aquí Vamos con Alcondrilo Que es el que nos queda Toma 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 Perfecto Ya Vamos a usar el poder Para traer Todo Salta 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 Pero salta Apúrate Que deseo Hombre Vamos Vamos Dale Dale Muy bien Muy bien Muy bien Dale Ay Salta 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 Acá está el final Vamos Vamos Acepta Con cuidado 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 Aaaaaah Vamos 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 Eso Golpea 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 Tenemos que Agarrar Esto Son dos El otro Debe estar abajo Pero no me tiran De este lado Porque Lo veo peligroso Chicos Si Vamos Hacer esto Vamos Ah no 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 Cuidado Vamos Casi En el final Aquí están Las demás Y hay una zona Secreta Abajo Que ahí deben Estar Todas Las demás Vamos Debe 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 Sabia Sabia Que debe 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 Oye El camino Largo Chicos Así que Vamos Hacia donde Está El ciudadano Vamos A cortar Y después vamos a seguir, ya Vamos directo Según está el ciudadano que está acá Ah, aquí estamos Ya, ok Vamos y volvemos Ya chicos, estamos aquí En esta parte Ah, pucha Aventa la plataforma, acá está Baja luego Dale, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, aquí vamos a ir Ya a la última parte de este juego Vamos a ir entrando ya al castillo Así que vamos a ir Así ya Perfecto chicos Bastante corto Bastante corto todo Este lapso Bien chicos, vamos Al último nivel Ah, es cortito también Bacán, bacán, bacán Oh, vamos con Alcondrilo Chicos Uy, salta Salta, salta, salta Uy ¿Qué está pasando? Ahora tenemos que esperar A que llegue la La plataforma Que no se demore mucho Esta cuestión, por favor Anda, rápido, hacia arriba ¡Hombre! Mira, más plataforma Espere, espere Vamos a ir a una zona secreta Hay que obtener Absolutamente Todo Dale, vamos Que no esté largo No esté largo No esté largo Sigamos 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 No esté largo No esté largo No esté largo Pucha, ajusta La plataforma Se va para arriba Listo, vamos Vamos Muy bien chicos Estamos aquí Salimos de la Zona Secreta Aparte Tuvimos que esperar Harto rato La La plataforma Pero ya estamos llegando Al final de esta zona Ya obteniendo Prácticamente todo Así que vamos Al Lo otro lado ¿Ya? Hasta el momento Me ha parecido Buen Buen Nivel final ¿Ya? Porque no es muy largo No es mucho lo que hay que hacer Así que eso es lo bueno Y Eso Dale Vamos Sacando todo de aquí Despejando el área Con cuidado Vamos usando el poder No sé lo que lo quise usar Pero bueno Dale Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Aunque yo no sé Por qué En esto En el juego Le ponen dos Torfocs Pero En la serie Por lo que yo me acuerdo A ella le dicen Dos Tora No sé si Tendrán mal escrito Mal traducido No sé Pero Bueno Pero bueno Dale Abriendo Todo el paso Vamos Vamos Por este lado Ya Chicos Nos vamos Arriba ya Justo llegó a la plataforma Así que Vamos Amantes Tora Fox Ya tenemos todo Nos vamos Ahora A la siguiente parte Bueno ¿Con qué nos toca ahora? Perricornio Me encanta Dale Sigamos de largo No más Sigamos de largo Olvidemos Todo Lo malo Para que sea Un capítulo cortito Y bueno Con perricornio No vamos a usar Por ahora No Pero justo Ah Uh Todo lo que hay que Bajar chicos En esta zona secreta Así que Vamos Apúrate Hombre La plataforma esta Salto Uy Hace como Salto de fe Chicos Bastante larga La zona Bueno Nos vemos arriba Entonces chicos Bueno Estamos Acá chicos Dale Pasemos de largo Nomás Morchera De arriba Así que No nos va a hacer daño Este Este Hay que pegarlo Eso Muy bien Sigue 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 Arriba Ya Vamos Tenemos todo Podemos Largarnos De aquí Sin ningún Problema Chicos Vamos Vamos Ah Pero salta Perricornio Dale Eso Bien Falta Yori Porque parece Que con Al contrario Ya lo habíamos Hecho ¿No? En esta parte Creo que No Bueno No me acuerdo Chicos No me acuerdo Junekitty Uy Que poquito Vamos Uy Esta zona Salta Salta Junekitty No Se enojó ¿Cómo? Eso Cambia tu humor No Salta Dale Muy bien Pucha Está llena De estas cuestiones Meo Meo Déjame Solta Yurikitty Pégale 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 Eso Menos mal Dale 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 Si puede saltar Llega ahí Eso Saltando Y pegándole La corná Pensé Que no iba a alcanzar Chicos Justo Y vi Llegando A la plataforma Salta Junekitty Me quedan Todos Dos materias Y creo Que No He visto A ver Cuanto Se llama Al ciudadano Ah Está arriba Está arriba Es un bonus Es un bonus Así que La parte Que no es Tanto Lo que hacer Me asalta Juni Ah Ya Son Ya sé Cuál es Este bonus Chicos Es típico Esquiva A los enemigos Junta A toda la materia Arriba Baja Subiendo Está toda la parte Abajo No sé si Me voy a poner En medio O por arriba Uy Casi Era en barro Dale Muy bien Perfecto Baja Faltan cinco Chicos Sube todo Seis Uy Que largo Esto Siete Uy Se demoraba Harto En salir Las materias Ocho Nueve Cuál es la última ¿Dónde está? Ya Chicos Diez Vamos Lo bueno es que La zona salida No está tan Alejada De donde Teníamos que Seguir avanzando Así que Por lo menos Podemos ir Ahora tranquilos Y sin ningún Problema Ya Arranca 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 Ya Después Celebra Con felicidad Y todo eso Juni Pero Vámonos Al tiro Grano Porque Tengo para terminar Esto Luego Eso Bien Saltaste Justo Donde yo te quería Que saltaras Cuidado Con nada Con nada Pégala Con nada Pohombre Salta Juni Cuidado Cuidado Pégala Pégala Oh Está lleno De estos ancianos Dale Muy bien Sigue 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 Ya Ahora ¿Qué habrá que hacer? Ya Comprendo Comprendo Chicos Comprendo Sigue Ah ya Este es como el Simon Dice Es Para acá Para acá Y para acá ¡Listo! ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! ¡En serio! ¡Eso era todo! ¡No te puedo creer! ¡Eso era todo, chicos! Bueno Chicos No digo que sea un mal juego Pero sí le veo así un poquito más difícil El enemigo final Aún así me gustó el juego Así que por favor denle un me gusta Porque hice el juego al 100% chiquillo Denle un me gusta si te gustó Si no te gustó nada, nada Suscríbanse a mi canal A la gente que les gustó este tipo de videos, chicos Muchas gracias a toda la gente Que siguió esta maravillosa Y entretenida serie ¿Ya? Sin nada Que sin nada Chicos Muchas gracias Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!